hola que tal mi gente de infovehículos rd en esta ocasión vengo a hablarte de un tema que muchos me preguntan y para esta época del año por el tema del verano se pone un poco vamos a decir famoso y es el tema del aire acondicionado se le debe dar mantenimiento al sistema del aire acondicionado la gente pregunta mucho esto porque algunos le dicen que si otros le dicen que no lo primero que un sistema de aire acondicionado es un sistema para enfriar que cuenta con un evaporador tiene un condensador tiene un compresor tiene un termostato usa gas y diferentes cosas este sistema que no ha evolucionado tanto con los años porque prácticamente sigue el mismo concepto ahora este sistema si necesita mantenimiento cada qué tiempo yo diría que alrededor de una vez al año una vez cada año y medio por lo menos cómo se hace este mantenimiento se le llama un vaciado lo que hacen es ojo con lo que voy a explicar porque algunos sitios que te hacen la mitad el mantenimiento pero te lo cobran como que se lo hizo completo se le saca todo el gas que tiene el sistema esto crea humedad con el tiempo este gas y se le saca esa humedad con un aparato verdad o sea te tiene que ver que se sacó no digas aquel gas y ya con un aparato entonces una vez se saque esa humedad se le echa de nuevo ojo con esto aceite al compresor aceite al compresor porque esto lubrica otra vez la parte interna o las partes internas y entonces tiene mejor funcionamiento una vez se le echa este aceite al compresor que tenemos que tener en cuenta porque hay sitios que solamente te sacan la humedad y te echan gas y ya lleva una valvulita también interna que usted va a ver que la van a sacar y la van a cambiar y lógico el filtro de cabina del aire acondicionado debe de revisarlo y si está de cambio que si se hace junto con este mantenimiento debe de cambiarse verdad o sea que una vez al año cada año y medio también debe de cambiarse una vez que hacen esto te sacan la humedad te lubrican otra vez el compresor te cambian la valvulita estamos hablando de que tú estás extendiendo la vida útil de tu sistema qué costo tiene esto bueno depende del vehículo si un vehículo que tiene dos sistemas de aire uno pero yo diría que anda entre mil y pico dos mil y pico de peso más o menos dependiendo lugar donde usted vaya pero yo diría que entre mil quinientos y tres mil pesos más o menos como el rango que debe de estar entonces ya sabes esto le llaman un vaciado o mantenimiento al sistema del aire acondicionado que si ojo con esto se le debe de dar cada 12 meses o 18 meses pero si lo haces especialmente con estos vehículos como hyundai kia que tienen unos compresores medio ñoño los vehículos japoneses los pequeños japoneses como el toyota beats toyota paso vas a extender la vida útil señores mi esposa duró seis años casi con un toyota paso lo compramos recién importado lo vendimos y nosotros nunca tuvimos ese problema de compresor porque religiosamente yo le daba su mantenimiento recuerden esta frase es mejor prevenir que reparar señores pueden seguirnos cada oigan cada sábado porque que hay fm 96.1 y 98.5 para el cibao a las 10 de la mañana cada sábado y por vehículos rd ahí estamos con el elenco y también el programa esta mañana martes y jueves tenemos información vehicular youtube instagram spotify twitter info vehículos rd señores los únicos que hablamos de vehículos de manera dominicanizada bye bye